Bueno, este es un tema que hemos trabajado y que está ampliamente analizado en una reciente publicación en el International Review of Research in Open Distance Learning, que es un journal científico en acceso abierto, impulsado por la Universidad Tabasca, donde se analiza este tema con mucho detalle. Pero si hay que responderlo de una manera sucinta, podemos decir que qué tan importante es el contexto y la cultura es fundamental. Es fundamental puesto que el contexto genera que un recurso genere valor agregado, o no. Es un valor que hace el elemento distintivo. Yo creo que aquí en este tema, desafortunadamente, se ha conceptualizado un falso silogismo. Silogismo en una relación de tres elementos lógicos, que creo yo se ha hecho con una conexión un poco apresurada. Entendemos que el acceso abierto es bueno para la educación, entendemos que los estudiantes aprenden con contenidos de calidad, y la conclusión o el falso silogismo es que el acceso abierto permite que los estudiantes accedan y aprendan de contenidos de calidad. ¿Por qué digo que es un falso silogismo? Porque no necesariamente porque los contenidos van a estar en abierto, van a generar esos valores agregados, esos procesos de enriquecimiento en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Porque acceso abierto no es sinónimo ni puede entenderse como lo mismo que uso. Contenido de calidad no necesariamente va a ser un contenido significativo. Acceso a recursos no necesariamente va a permitir un proceso de apropiación y aprendizaje. Existen entre estos conceptos estratégicos puentes, y esos puentes tienen que ver con la capacidad de adaptar, de re-mixlar, de remixiar, como se diría en el Spanglish, y de construir elementos que tengan que ver con el ecosistema donde está el aprendiz recogiendo, recopilando y metabolizando estos contenidos. Por eso que los repositorios, más que ser una fuente que solamente acumula contenidos, ha de ser un espacio que permite la adaptabilidad de los mismos para convertirlos en altamente reutilizados. ¡Gracias!